Músculo Músculo Puro músculo Así tengo que seguir Si quiero hacer carreras Si quiero que me quieran O busco sobresalir Ya lo sé Hay quien asegura que esto es mi perdición Si hoy soy una roca, mañana una foca Eso no me toca lo que quiero De momento es mucho músculo Puro músculo Músculo Puro músculo Otra tanda Ya estoy rota No lo aguanto Esto abota Músculo 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 No hay derecho Que suplicio Esto es mucho Sacrificio Músculo 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 Puro músculo Es toda mi obsesión Si quiero ser muy bello, si quiero ser estrella De cine y de televisión Ya lo sé Esto no es lo propio de la feminidad Abajo los prejuicios, arriba el ejercicio Ojalá me llegue a aparecer a suerte En el entero Músculo Músculo Puro músculo Así es como voy a ser Por eso es este abogio que ya ni tengo novio Ni veo en la tarde Dicen que Estos notoquismo Pueden tener razón Pero hay que seguir firme Si no duele No sirve Quiero distinguirme Y exhibirme Y por eso quiero Músculo 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 Puro músculo Puro músculo Hay derecho Que suplicio Esto es mucho Sacrificio Músculo Músculo Puro músculo Puro músculo Puro músculo 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 Es lo que quiero ser Por eso le torturo Por eso me torturo Diario de tu herradia Músculo 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 Puro músculo Así tengo que seguir Si quiero hacer carreras Si quiero que me quieran O busco sobre hasta allí Músculo Músculo Puro músculo Es toda mi excepción Si quiero ser muy bello Si quiero ser la estrella De cine y televisión Músculo Músculo Puro músculo Así es como voy a ser Por eso es este abogio Que ya ni tengo novio Ni veo en la tarde Músculo 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 Puro músculo Es lo que quiero ser Por eso le torturo Por eso me torturo Diario de tu herradia Músculo Músculo Puro músculo 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 Así tengo que seguir Si quiero hacer carreras Si quiero que me quieran O busco sobre hasta allí Músculo 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 Músculo